¿A qué hora despierta la princesa Leonor en la Academia Militar de Zaragoza? La princesa Leonor, 17 años, superó con éxito el bachillerato en el prestigioso internado UWC Atlantic College de Gales, como futura capitana general de todas las Fuerzas Armadas Leonor tiene que recibir formación militar, que ya ha iniciado en Zaragoza. Una vez completada, cursará estudios universitarios. La heredera a la corona de España ha ingresado en la Academia General Militar de Zaragoza para iniciar su formación militar, que comienza en el Ejército de Tierra. Ahora ha pasado a ser dama cadete Borbón Ortiz. Esto hace que la hija del rey Felipe cuente con un exigente entrenamiento para formar su carácter. Algunas curiosidades de la princesa Leonor en la Academia Militar La princesa Leonor, como el resto de sus compañeros, tendrá que seguir las llamadas normas de aspecto personal. En ella se detalla que las damas deben llevar el pelo de color natural, admitidas las mechas y el tinte siempre que sean naturales. Hay que recogerse la melena en una coleta o trenza durante las actividades deportivas y de instrucción. En la Academia General Militar de Zaragoza las dos primeras semanas son de adaptación a través de la llamada fase acogida, orientación y adaptación a la vida militar. Una primera toma de contacto para posteriormente iniciar la formación militar básica. El 7 de octubre la hija de doña Leticia jurará bandera. La princesa Leonor se despierta a las 6,30 de la mañana, hora del toque de diana y lista de ordenanza y, tras vestirse con su uniforme de diario, arreglar sus camaretas, habitaciones, y tomar el desayuno empiezan sus clases de Ingeniería de Organización Industrial, IOI, que cursan como grado durante cuatro años con titulación de la Universidad de Zaragoza. ¡Gracias!